El amor no es fácil, pero es mucho más difícil cuando la persona que te ama te trata como basura, ¿no? Aunque las relaciones de Hollywood son pasajeras, algunas estrellas parecen ser pésimas como pareja. Te aseguramos que no querrás tener una cita con estas celebridades. La mayoría de nosotros recordamos las relaciones de Tom Cruise por sus momentos de cuento de hadas, como sus famosas películas con Nicole Kidman o tal vez cuando saltó al sofá de Oprah para proclamar su amor por Katie Holmes. Lo que no siempre recordamos es cómo se desarrollaron esas historias de amor. En medio de su creciente dedicación a la cienciología, en el 2001, Cruise solicitó bruscamente el divorcio a Kidman después de 10 años de matrimonio. A pesar de que Kidman admitió en la revista People que era una conmoción, ella bromeó con Letterman. Su relación con Katie Holmes, que se rumoreaba como un matrimonio por contrato, pudo ser aún más controlada. Según El Espejo, Holmes tuvo que seguir una larga lista de reglas extrañas de matrimonio, incluyendo hacer silencio durante el parto. Al parecer, no se le permitió emitir un solo sonido mientras paría a Suri, y según algunos informes, temía por su seguridad después de solicitar el divorcio debido a la iglesia. ¡Eso ya es demasiado! Si bien podemos decir que las relaciones de Brad Pitt fueron tumultuosas, si le preguntas a sus ex esposas, parece que el problema es él. A principios del 2000, el divorcio de Pitt y Jennifer Aniston llevó a la prensa a nombrar a la actriz como la dama más triste del mundo durante el resto de su carrera. ¿Qué pasó? Pitt tuvo una aventura emocional con su coestrella Angelina Jolie en Señor y Señora Smith. Los nuevos amantes afirmaron que llevaron las cosas al siguiente nivel después de su separación con Aniston. Antes de finalizar su divorcio siquiera, Pitt posó con Jolie para una llamativa sesión de fotos de la revista W, titulada Dicha Domestica, en donde veíamos a estos supuestos amigos como marido y mujer sexy con sus hijos. En respuesta a esto, Aniston le dijo a Vanity Fair que a Pitt le falta un chip de sensibilidad. En cuanto a Brangelina, los dos parecían llevarse súper bien por casi una década, pero en el 2016 tuvieron una ruptura explosiva y una desagradable batalla por la custodia. Pitt le dijo a GQ que el abuso de sustancias fue la raíz del colapso autoinfligido de su relación con Jolie. No puedo recordar un día, desde que salí de la universidad en donde no haya bebido o fumado marihuana o algo así. Sin embargo, es posible que Pitt haya cambiado las cosas, ya que según los informes, ahora se embarcó en un estilo de vida más limpio. Podrá tener la voz más dulce que el azúcar, pero la forma en que Adam Levine actuó en sus relaciones pasadas no lo es. Levine supuestamente abandonó a su novia supermodelo, Nina Agdal. De acuerdo con Us Weekly, dejó de responder a sus llamadas, y luego finalmente le informó de su compromiso con la modelo Behati Prinsloo, a través de un mensaje de texto. Según Daily Beast, Levine también dejó a Jessica Simpson con un mensaje de texto. Luego, humilló a una camarera de cócteles, Rebecca Genos, al contarle a Howard Stern los detalles íntimos de su relación. Y según informes, también lo hizo con Anne V, modelo de Victoria's Secret, contándole al mundo entero las actividades en su dormitorio. Parece que Levine nunca fue muy amable, pero supuestamente se acercó a sus ex para disculparse antes de casarse con Prinsloo en el verano del 2014. Los Kardashians generalmente toman el camino moral cuando se trata de relaciones, desde Khloe Kardashian apoyando a su ex esposo durante su recuperación, hasta Kris Jenner apoyando la transición a ser mujer de su ex esposo mucho después de su divorcio. Pero Rob Kardashian es la super excepción, y su relación con Blac Chyna fue increíblemente problemática. Hubo peleas explosivas documentadas a lo largo de su reality show, Rob and Chyna. Y luego estaba su aparente gusto por expresar sus quejas en las redes sociales. En el 2017, después de un año y medio de agotadoras citas, Chyna finalmente usó Snapchat para contar que Rob la golpeó. Según Us Weekly, también supuestamente le envió a Rob un video besando a otro hombre en un esfuerzo por conseguir que la dejara en paz. Rob respondió publicando varias fotos explícitas de ella, en lo que parecía ser una especie de trastornado y potencialmente de criminal, posteo en las redes sociales de una hora de duración. Este incidente fue la gota final para Chyna. Su abogado dijo en una declaración, La actriz Emma Roberts puede parecer una chica inocente, pero se dice que la actriz dañó físicamente a su novio, el actor Evan Peters. Según informes, la pareja se conoció mientras filmaban Adult World, y durante el primer año de relación, todo marchaba bien. Luego llegó el 2013, cuando según TMZ, Roberts fue arrestada por presuntamente agredir a Peters en Canadá. A pesar de que presuntamente Peters sufrió un sangrado en la nariz y marcas de mordeduras, no presentó cargos, y Roberts fue liberada. A partir de mayo del 2018, estos dos están comprometidos nuevamente, así que esperemos que todo vaya bien, uff. En el 2008, parecía que Chris Brown y Rihanna eran la pareja del hip-hop. Los dos se conocieron como adolescentes en los premios Vibe, y en los próximos años pasaron de ser colaboradores a mejores amigos, y luego enamorados. Pero no todo era tan color de rosa como parecía en la alfombra roja. En el 2009, TMZ informó que Rihanna fue golpeada por Brown, después de una fiesta previa a los Grammy. No mucho después, Brown se declaró culpable de agresión criminal. Como informó a Billboard, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y seis meses de trabajo comunitario. Brown admitió más tarde que se sintió como un monstruo después del incidente con Rihanna. Eventualmente, encontró el amor nuevamente con la modelo Karuchi Tran. Pero sus viejos hábitos resurgieron. Según E! News, Tran alegó que Brown la golpeó en el estómago, la empujó por las escaleras y amenazó su vida en numerosas ocasiones. A Tran se le otorgó una orden de restricción permanente después de que ella compartió mensajes de voz furiosos de Brown amenazándola. La actriz Amber Heard conoció a Johnny Depp mientras filmaba Diario de un Seductor en el 2009, y se comprometieron en el 2014. Según TMZ, nueve meses después de casarse, Heard solicitó una orden de restricción temporal después de varios supuestos incidentes violentos. Un par de meses más tarde, según el expediente judicial de Heard, Depp estaba borracho y drogado cuando se presentó a su fiesta de cumpleaños y fue violento nuevamente. Luego, se filtró el video de Depp aparentemente arrojando una botella de vino y una copa a su esposa. Según Daily Beast, Depp y su equipo negaron rotundamente las acusaciones de Heard, y afirmaron que el video fue evitado en gran medida en un intento de aprovechar y sacar un acuerdo de divorcio más grande. La ex pareja de Depp, Vanessa Paradis, y su primera esposa, Laurie Ann Allison, también declararon públicamente su apoyo a Depp, diciendo que no maltrató a ninguna de ellas durante sus relaciones. Heard solicitó el divorcio en el 2016, después de negociar un acuerdo de 7 millones de dólares que ella donó a una organización benéfica. Los dos emitieron una declaración que decía en parte, Ninguna de las partes hace acusaciones falsas por ganancias financieras. Nunca hubo una intención de daño físico o emocional.